No, sin duda que para mí es un privilegio, me siento un privilegiado el de tener este grupo, el de tener este equipo, el de estar en esta institución, de tener la afición que tenemos. Felicitar a la afición por todo el apoyo que tuvimos hoy. Lo hemos tenido siempre, pero hoy fue espectacular. El marco fue espectacular realmente y muy orgulloso de este equipo. Realmente cuando ellos se conectan, cuando se desarrollan en su juego, es un equipo muy fuerte y hoy lo demostró. Yo creo que por la calidad. Estos partidos sin duda que son ríspidos, se juegan al límite. Y hoy el equipo sabía que teníamos que ganar las divididas, teníamos que ganar los duelos individuales. En cada espacio del campo teníamos que ganar en los mano a mano. Entonces creo que el equipo salió muy enchufado, muy metido, muy concentrado y con mucha determinación. Y hoy creo que quedó demostrado que los jugadores que son históricos lograron ciertas cosas de récord de goles y de participación y todo eso. Entonces creo que hoy quedó demostrado que por algo son los históricos y la verdad que están dejando una huella muy importante en la institución para futuras generaciones.